En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulao, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites house shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Su novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y facturo Pantecito mosquino y está lo oscuro Ellos prendo el pareto y yo hice el culo Dale, ponte la bota y que la anota No a la mina y vamos a sota, que no el gota Yo te tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un ching, todos quieren un ching De la nena de Medellín Los bebés me vienen y dicen que ching va a Karolí Un ching, todos quieren un ching De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinda como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume, un, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este jueputa en el coblao En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere pender un ron Los días se ha cerrado, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos quino pa' que mujeres Y un perfume, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este jueputa en el coblao Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vueltas veo triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perdea desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perdea desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Cuando me dice que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Guau, 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 encerrado en el penjao Wow, wow, con la vista del poblado Wow, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos pa' que modele Un perfume bomb, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré unos panty musquinos pa' que modele Un perfume bomb, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en el colado Gracias por ver el video Gracias por ver el video